Nuestra segunda producción, nuestra segunda novela como productora independiente. El libro es un original encargado nuevamente a Martin Ham, uno de los escritores más brillantes que hay en el país, y se centra primordialmente en el tema de la traición. Ya tenemos los primeros capítulos, por supuesto, hemos trabajado largamente en todo lo que es la creación de la novela y en el libro o la biblia de todo lo que es la novela y la estructura completa, pero ya tenemos un buen número importante de libretos para arrancar la preproducción. Nosotros pensamos que es una traición no solamente al amor pasional, sino también al amor entre padres e hijos. La protagonista de esta historia es una mujer que se ve obligada a cometer un asesinato para poder salvar a su hijo. Lamentablemente, el hombre al que tiene que matar es el padre del protagonista, y este fue su primer amor cuando era una niña. La completan esta historia central, unas historias muy, muy interesantes. En la historia juvenil tenemos un asunto del tema que en toda Latinoamérica en este momento es alarmante, que es la maternidad infantil. Tenemos también un tema importante en cuanto al divorcio y la diversidad sexual como argumento para la separación. En fin, una serie de temas que se corresponden y que de alguna manera tienen la unidad, no solo en la traición al corazón, sino también en la traición a los sentimientos más primitivos del hombre. Desde hoy comienza todo el trabajo de casting para la novela, el trabajo de la búsqueda de locaciones, el trabajo del libro de arte de la novela. Básicamente, todo lo que es el diseño de producción, hasta este momento ya se ha cerrado y comienza todo el ciclo de arte de la novela. Nosotros pretendemos que durante todo el mes de septiembre y octubre terminemos todo lo referente, incluso a tener los decorados y las locaciones y el elenco ya contratado para que en noviembre estemos ya grabando la novela. En cuanto al diseño de producción, vamos a seguir usando lo mismo. Son tres equipos con tres directores, aunque evidentemente hay un director principal. Creo que vamos a contar con todo el mismo equipo de producción de dirección de Piel Salvaje, pero tenemos a un director de arte que es muy querido por la casa y que ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y tuvo que comenzar antes de que terminara las grabaciones de Piel Salvaje y él es Mario Rinaldi. ¡Gracias!